de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía de paz. Una decisión que se toma tras el acto político que realizó el grupo encabezado por Luciano Marina, alias Iván Márquez, en un corregimiento de La Guajira, en el que estuvieron acompañados por hombres armados de esta guerrilla. De este hecho y de otras noticias que usted debe conocer, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Gobierno suspende visitas de negociadores de FARC a campamentos en Colombia. Así llegaron tres jefes de las FARC a La Guajira. Adelantaron sorpresiva visita. La paz de Colombia tema en el encuentro Obama-Castro en La Habana. Presidente Santos pide a Corte Constitucional avalar plebiscito por la paz, cumbre de generales de la policía, lucha contra corrupción y unidad temas claves. Muere secuestrado en pleno operativo de liberación. Iglesia alerta por aumento de delincuencia juvenil. Así está hoy el ex capo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez. La mexicana Alcea se queda con restaurantes Archis. Papa avala uso de anticonceptivos para prevenir el Zika. Expresidente de la Fedefútbol, Luis Bedoya, a un paso de ser sancionado de por vida. EPM UNE gana la contrarreloj en el inicio del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta. No habrá política con armas, le dijo hoy el gobierno a las FARC a través de su jefe negociador en los diálogos de paz de La Habana, Humberto de la Calle. Esto tras la visita que la delegación hizo a la Guajira, donde participó de un acto político con guerrilleros armados. Un hecho que el Ejecutivo calificó como una violación inaceptable. A esta hora en la casa de Nariño está nuestro compañero Didier Chica. Erika, muy buenas noches. Una vez se conoció aquí en la casa de Nariño lo ocurrido en el sur de la Guajira, donde los negociadores de las FARC participaron en un hecho proselitista acompañados por varios hombres armados, el presidente Juan Manuel Santos convocó a todo el equipo de paz, al jefe negociador Humberto de la Calle y al comisionado Sergio Jaramillo para analizar esta situación y tomaron las siguientes decisiones. La más importante, suspender de manera inmediata todos los permisos que tenían los jefes de las FARC para venir a los campamentos de esa guerrilla en el país a hacer pedagogía sobre el proceso. Las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas. Para el gobierno, una regla fundamental, fundamental de este acuerdo es que no habrá política con armas y en esa medida esta es una violación inaceptable. El gobierno también le pidió a los facilitadores del proceso de paz coordinar lo más pronto posible el regreso de los jefes de las FARC a Cuba. El gobierno nacional solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los países garantes, Cuba y Noruega, que tomen las medidas necesarias para que el grupo encabezado por Iván Márquez regrese a La Habana a la mayor brevedad posible de acuerdo con los protocolos de seguridad acordados. Esta noche el gobierno nacional dio a conocer que en los últimos meses en cinco oportunidades los negociadores de las FARC han venido al país para dirigirse a los campamentos y explicar a los guerrilleros los avances del proceso de paz y que esta es la primera vez en la que se incumplen las reglas. La más importante, no mezclarse con la población civil. Información desde la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, Didier Chica, CMI La Noticia. Muchas gracias, Didier, desde el Palacio de Nariño. Al menos dos de los negociadores de las FARC en La Habana, Luciano Marín alias Iván Márquez y Milton de Jesús Toncel alias Joaquín Gómez encabezaron un evento en el departamento de La Guajira acompañados por guerrilleros armados. A través de redes sociales se conocieron estas imágenes del encuentro que sostuvieron con la comunidad. En las imágenes se observan varios guerrilleros armados custodiando a los jefes de las FARC, Iván Márquez y Joaquín Gómez en el corregimiento El Conejo del municipio de Fonseca, Guajira. ¿Con qué permiso está? ¿Con qué autorización? ¿Cómo, por qué y quién? ¿En dónde? ¿En qué momento se decidió que podían estar? Sobre todo en un corregimiento que es Conejo a 15 kilómetros de Fonseca, La Guajira y muy cerca a la frontera con Venezuela. Son las cosas que uno no entiende y además que el gobierno nacional ni siquiera lo anunció. ¿Están buscando que esto sea una zona de concentración sin avisarle a los colombianos? En un documento conocido por CMI, representantes de la comunidad habían pedido permiso al secretario de gobierno de La Guajira para realizar un evento por la paz, pero en ninguna parte se habla de la presencia de guerrilleros y negociadores de las FARC. Es muy preocupante que sin haber firmado nada en La Habana el presidente Santos esté autorizando a los cabecillas de las FARC para que hagan proselitismo armado. Esto de La Guajira y otras regiones es muy grave para el país. El Centro Democrático denunció además que similares eventos se habrían realizado en otras regiones del país. Entre tanto, el Centro Democrático denunció un subregistro de 100 niños reclutados por las FARC sobre los cuales no se conoce su paradero, aunque varios organismos hablan de entre 150 y 200 menores en sus filas. La denuncia fue hecha por la representante Margarita Restrepo quien dijo que los subregistros de niños reclutados por las FARC de los que no se sabe nada, no son del todo claros. Aseguró la parlamentaria que por lo menos cinco ocasiones el grupo ya ha anunciado que va a entregar a los menores que mantiene en sus filas sin que hasta el momento se haya cumplido con esta promesa. Y hoy también se conoció que en su visita a Cuba el próximo 21 y 22 de marzo el presidente de los Estados Unidos Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro hablarán sobre el proceso de paz en Colombia. El anuncio lo hizo en Rhodes, asesor adjunto del presidente Barack Obama. Rhodes confirmó que tanto el mandatario estadounidense como su homólogo cubano Raúl Castro hablarán de estas negociaciones de paz. Rhodes afirmó que Estados Unidos tiene una gran cooperación con Cuba en lo que se refiere a las conversaciones de paz en La Habana. El asesor recordó que como muestra de apoyo Washington cuenta con Bernie Aronson, el enviado especial de su país para el proceso de paz en Colombia. Hoy el presidente Juan Manuel Santos envió un mensaje directo a la Corte Constitucional al señalar que confía en que el alto tribunal dé visto bueno al plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. El presidente Santos durante la conferencia El futuro de un país en paz volvió a decirle a las FARC que el único mecanismo de refrendación de los acuerdos es el plebiscito y confía en que la Corte Constitucional dé vía libre a esta herramienta. Y la Corte yo espero que diga que sí, que dé el visto bueno y cuando lleguemos a los acuerdos entonces el presidente de la República tiene la facultad de convocar el plebiscito. En diálogo con el expresidente de Sudáfrica y premio Nobel de Paz, Frederick de Klerk, el mandatario defendió el acuerdo de justicia con las FARC donde explicó que los guerrilleros condenados tendrán restricción efectiva de la libertad y podrán salir solo con un permiso especial. No pueden irse a dormir a Cartagena, no pueden irse fuera de ese sitio sin un permiso y durante toda la pena tienen que estar en ese sitio restrictivo de la libertad. Y en torno a este tema, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, señaló que debe existir un plebiscito limpio con garantías que lleve a cada colombiano la realidad de lo que fue negociado en La Habana. Asimismo, aseguró que el gobierno respetará el resultado, así sea negativo. El respeto al resultado. Es la manera como proceden las democracias. Luego, debemos prepararnos para ese resultado y si es negativo, tenemos que confesarlo, pues uno tendrá que agachar la cabeza y decir, pues negocié mal en La Habana, lo he hecho mal, no lo hice bien, si los colombianos realmente no aceptan esa visión. Por su parte, el expresidente de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz, Frédéric de Klerk, aseguró que la única aproximación razonable y práctica es establecer un plebiscito con una única pregunta, sencilla y equitativa. Advirtió que es importante la correcta redacción de esta pregunta para generar un apoyo positivo entre los ciudadanos en la refrendación de los acuerdos que se alcancen con las FARC. Tenía que ser una pregunta justa, equitativa para que los que digan no saben a qué le están diciendo que no y a lo que digan que sí también sepan lo que están aceptando. Una campaña muy larga puede llevar a una complicación en términos de argumentos. En mi consejo en ese caso sería una pregunta equitativa, una campaña muy intensa. El ya ex viceministro Carlos Ferro apareció hoy en el canal Caracol y en Blu Radio acompañado de su esposa Marcela y ambos anunciaron que se mantienen como pareja por el bien de ellos y de sus hijos. Ferro aseguró que fue inducido a responder unas propuestas que le hizo el ex agente de la policía con quien aparece en un polémico video hablando de la homosexualidad de ambos. El ex congresista se considera víctima colateral de una campaña que estaba dirigida contra el ex director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino. Por su parte, la señora Marcela declaró que lo que haya hecho su esposo es un asunto que le incumbe a ellos como pareja y no al público. Y confesó que su amor de madre es tan fuerte que mantiene firme la familia conformada por dos menores, uno de 15 y otra de 10 años. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que tiene la sensación de que en la policía sí existió una red de prostitución en la que estuvieron involucrados mandos medios y algunos cadetes y patrulleros recién ingresados a la institución. Sin embargo, consideró que esa práctica ya fue erradicada de la policía, precisó que esas situaciones no se volvieron a presentar. Según Villegas, los hechos investigados por su despacho ocurrieron entre 2007 y 2013. El ministro pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría establecer quiénes fueron los responsables de estos hechos en la institución y sus enlaces en el Congreso y también en otras entidades. Y en su primera declaración como director de la policía, el general Jorge Nieto dio a conocer los cambios que serán implementados en esa institución. Según el alto oficial, lo primero que hará es convocar una cumbre con todos los generales para eliminar las divisiones y elaborar un plan anticorrupción en la policía. Además, Nieto aseguró que las prioridades se darán la lucha contra la minería ilegal y la consolidación de una policía preparada para el posconflicto en nuestro país. Un comerciante murió durante una operación de rescate en el departamento de Nariño. Este hombre, Carlos Bravo, perdió la vida durante el intercambio de disparos en el momento del operativo realizado por la policía después de un mes y medio de haber sido secuestrado por delincuencia común en Nariño por la liberación del joven de unos 25 años quien fue secuestrado el 31 de diciembre de 2015 en la vía Ipialis se exigía el pago de 1.500 millones de pesos. En este operativo murió también uno de los secuestradores y dos agentes resultaron heridos. Crece el escándalo por posibles casos de descuartizamiento en el interior de algunas cárceles del país. Servidores públicos estarían implicados en este caso. Así lo afirmó la directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas quien señaló que se presentaron hechos de corrupción que permitieron que se llevara a cabo estas macabras prácticas entre 1999 y 2001. Indicó que se adelantan inspecciones y que serán escuchadas las declaraciones de algunos postulados a la Ley de Justicia y Paz para esclarecer los hechos y determinar si existe más de un centenar de víctimas como se tiene documentado según la Fiscalía. Por su parte el director del INPEC el general Jorge Luis Ramírez dijo que la institución está entregando la información requerida por las autoridades y no descartó que se hagan excavaciones dentro de los centros carcelarios donde se realizaron estos presuntos crímenes. El Episcopado colombiano reveló hoy que la delincuencia juvenil ha tenido un preocupante incremento en los últimos años en ciudades como Bogotá Cali Medellín Cartagena e Ibagué en un informe que presentaron los obispos Fabio Henao y Daniel Falla llamaron la atención porque los muchachos las muchachas entre los 12 y 18 años que habitan las zonas de mayor pobreza exclusión discriminación en esas capitales consideran que no tienen otra alternativa que el delito para vivir además registran con preocupación también un incremento del consumo de drogas entre la población cada vez más joven El extraditado ex jefe del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela reapareció hoy vía teleconferencia en el juicio que está siendo adelantado contra sus hijos por presunto lavado de activos a través de la cadena de droguerías Drogas La Rebaja Rodríguez quien ahora tiene 72 años aseguró desde una cárcel en los Estados Unidos que sus hijos nunca participaron en lavado de activos ni actividades de testaferrato del narcotráfico por las que son acusados por la fiscalía se espera que para los próximos días la declaración del otro jefe de esa organización Gilberto Rodríguez Orejuela se lleve a cabo La policía ocupó con fines de extinción de dominio 28 bienes adquiridos con dinero producto del desfalco a la salud en el departamento del Huila Las ocupaciones se llevaron a cabo en inmuebles en Bolívar Cundinamarca y también en ese departamento en Huila El valor de estas ocupaciones se acerca a los 20 mil millones de pesos son 10 predios rurales 3 apartamentos 3 casas 3 parqueaderos 3 sociedades 3 vehículos 2 bodegas y un local todos de propiedad de Armando Arisa exgerente de la EPS con familia Arguila La compañía chilena Ripley anuncia su salida del mercado colombiano a través de una comunicación emitida desde sus bases centrales en Santiago de Chile anunció la venta de sus tiendas a partir de la fecha y en un plazo no superior a 90 días La decisión se tomó por parte de las directivas que se acogieron a un proceso de terminación y liquidación de las relaciones vigentes con socios comerciales y proveedores en nuestro país La empresa llegó al mercado colombiano en el año 2012 La superintendencia de sociedades reveló que por 51 mil 275 millones de pesos fue vendida a la cadena de restaurantes Archis embargada a los promotores del fondo premium El producto de la venta entra ahora a la compañía luego se paga el pasivo externo y posteriormente se distribuye el remanente entre los accionistas el 74% se verá para entidades del fondo premium y el 26% irá para accionistas minoritarios Archis fue comprada por el grupo mexicano Alcea que tiene una operación muy sustancial en España y en América Latina y es representante de varias franquicias de comidas Archis hoy tiene en Colombia más de 40 puntos de venta con unos 1200 empleados Y la superintendencia financiera reveló que las consignaciones de cesantía superó los 6 billones de pesos lo que representa un crecimiento del 9,4% De este monto 4,5 billones fueron consignados en los fondos de cesantías y 1,6 billones serán administrados por el Fondo Nacional del Ahorro El Fondo Nacional del Ahorro mostró un crecimiento en el monto de depósitos de cesantías del 10,14% en su mayoría provenientes de empleados que están en el sector privado El precio del dólar perdió hoy 53 pesos Indicadores económicos en CME La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3,338 pesos con 3 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa entre 1,160 pesos y la venden entre 1,190 pesos Un euro cuesta 3,724 pesos con 30 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 16 centavos El azúcar se transó en 12,80 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 30 dólares con 64 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 1,160 pesos El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,21% a 1,235 puntos La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 4,56% a 2,300 pesos La acción de Pacific fue la que más cayó con una pérdida de 5,81% a 1,620 pesos A continuación noticias del mundo de la tecnología en CMI en línea Hoy en CMI en línea les presento una aplicación que empezó a revolucionar la forma de viajar por carretera Es una herramienta que le permitirá a usted trasladarse de una ciudad a otra a mitad de precio y de una manera flexible y bastante segura Tripta es una aplicación que le permite compartir viajes Por ejemplo si usted necesita viajar a Cali o a Medellín y los tiquetes están muy costosos Tripta le ofrece una alternativa de viaje cómodo y bastante seguro Para entender la aplicación debemos tener en cuenta que los usuarios se dividen en dos grupos Primero aquellos que ofrecen un viaje y segundo aquellos que están buscando un viaje Para descargarla usted se puede dirigir a la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil y escribir la palabra Tripta Una vez la descarga finalice Tripta le ofrecerá la opción de conectar su cuenta con su perfil de Facebook lo cual es una opción bastante buena en términos de seguridad Una vez haya conectado su perfil Tripta le ofrecerá las siguientes opciones Buscar que le permitirá encontrar un viaje al destino que usted está buscando Ofrecer que le permitirá publicar asientos disponibles que usted tenga en su carro para personas que también necesiten viajar al mismo destino y las opciones Viajes Mensajes y Cuenta Para encontrar u ofrecer un viaje usted debe seleccionar su punto de origen y su punto de destino marcar si es un viaje de ida y vuelta la fecha de partida y la fecha de regreso tal como cuando está reservando un tiquete de avión pero con la diferencia que con Tripta viajará a un menor precio y con mayor flexibilidad Tripta ya está disponible para iPhone y Android y está presente en más de 13 países entre ellos Colombia Argentina Brasil México Chile y Estados Unidos Feliz noche para todos Muchas gracias por su compañía a las 9 y 30 más CEME Los espero a continuación en GPS y a las 8 y media con la información internacional Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!